Los invitamos este 29, es sábado, sábado 29 de marzo al Lunaro de la Auditoria Nacional a partir de las 8, es la entrada a la gente, va a haber sorpresas, va a haber baile, va a haber música, va a haber circo, va a haber maroma, va a haber magia, todo lo que dijiste, todo eso y más. Todo eso y más, no va a haber desnudos, eso sí. Ah, o quién sabe. Eso sí no, o quién sabe. Las calacas, bueno, no solo es ya, no solo es música, ¿no? Si no son muchas cosas. Pues en este show estamos implementando, integrando otras disciplinas, como el clown, el baile, el indie hop, aprender a bailar swing de los niños veintes, entonces va a estar padre, ¿no? También nosotros estamos como incursionando en la parte un poquito clown, y entonces, pues, harap van a ir, va a estar chido. Ahora, si quieren llegar preparados ya al concierto, pueden ir a Cracovia 32, que ahí es donde nosotros estamos aprendiendo a bailar, porque esto también se baila, entonces pueden ir ahí a aprender a bailar y llegan con sus pasos más chéveres a la pista de bailar. Y también que no olviden, bueno, no tiene que ser tan cucho en fuerza, pero, este, Pero, un cucho en modelito, ¿no? Ondas veintes. Ondas sí. O pasar el evento así, este... Pueden llevar unos lentes así, también. O pueden ir muy deportistas. O también, por ejemplo. No, totalmente veintes. Y entonces, si alguien te llega a sacar a bailar, tú ya sabes bailar. Pues estoy practicando, estoy en eso, entonces, no soy una maestra, ni una experta, así que... Pero no sabes decir que no, ¿no? Sí, pero sí lejos. ¿Y cómo nació este concepto? Mira, él es Alonso. Ah, mira. Hola. Di tu nombre que tocas. Ah, soy el contrabajista de la banda. Sí, llegó tarde. Llego tarde. Quiero que sepan... Es que el famoso, o sea, el más famoso. Oye, quiero que sepan que vamos a tocar unas canciones nuevas en el Lunario. Y una de ellas es acá de mi compa. Oye, compa. ¿Es aquí, compa? Una canción de el señor Alonso que está muy bonita, que la tocamos hoy también aquí. Dinos esa canción, ¿qué onda? ¿Qué onda con esa canción? Pues mira, se llama Ilógica Comedia y habla... Bueno. Pues de... De la locura. De la locura, de cómo esta vida no está bien. O sea, no hay lógica en la vida. O sea, todo lo que está mal es lo que está bien y al revés, ¿no? Cuando te entrevistan y te hacen una pregunta, tú sacas otra cosa, ¿no? Por ejemplo... No, pero me está diciendo que hable de la canción. Bueno, retomando... Pues profesional y con sus miras a salir a tocar. ¿En estudiantil dónde se conocieron? ¿En qué escuela? En la Escuela de Música DIM. Entonces ahí, que está ahí por acá. Con José Luis Domingo. Con el don, exactamente. Y este... Y pues ya después en el 2008 fue como más en serio, como más... Con miras a salir a tocar. Y pues desde el 2008 para acá hemos estado dándole... Dándole... ¿Y a ti te gusta ligar durante las entrevistas? No, perdón. Este... Bueno, y... Y en todo este proceso, ¿ya grabaron? ¿Ya tienen algún disco? Sí, de hecho tenemos dos discos. El primero se llama Gracias por Cooperar y el segundo, bien bonito. Porque en realidad sí, nos queda muy bonito este disco. Entonces, pues se los recomiendo mucho. Ya está en las tiendas, en las librerías también. Y de manera digital lo pueden descargar.